Oportunidad, el cuadro de Espartanos Será para Espartanos Será para Mandela, dos grandes equipos señores Tomen asiento y disfruten por Gisto En sus hogares, en sus familias, atentos Villemar, el centro que va a la olla, cuidado el cabezazo Puñetazo de por tiro, directo al arco Cuidado, la primera, llega la primera, llega la primera Llega la primera, llega la primera, llega la primera, goooool Lucia Goooool 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 Espartano Goool Espartano Goool Espartano Llega Lucia como hombre no programado Deja un rebote Y los primeros minutos, el cuadro de Mandela Nada que hacer para el... Quedó golpeado Quedó golpeado y sentido Semejante golpe Semejante golpe, es que es una mole La que lo... Va a levantar el centro, la gente de Mandela Queda el empate, directo al arco Sale el portero Sensacional Es una palabra que lo utiliza en el camino Siga Villamar, levante el centro Villamar, siga metiendo el palco Cerca está Pérez, está Tenorio también Atención, el centro que va a la olla Cuidado el puñetazo Se viene Ay, 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 permítame Rangel, 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 Rangel Mira Señoras y señores De Lucio, perdón Y nadie más No, a la olla Se forman las parejitas El cabezazo Directo al arco Salva al portero Lo que se acabó de perder Espartano 2 Van Gulo, van Gulo Sí, señores En el centro A la olla Lo busca la tuca ¡Gruizo! Señoras y señores De la marca y la diagonal Cerca está de Banchón Solo Llega el empate 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 Osay, Osay Osay, Osay Osay, señor Osay Lo anula línea La pelea La pelea Hasta el final Señores y señores Ahora Saca lateral Uy, uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Se está armando El bochinche Y en la banca De suplentes Del cuadro de Espartanos Bueno, bueno, bueno Esto es innecesario Señores Ya se han hecho todo Para tratar de controlarlo Pero los jugadores No han ayudado el día de hoy Sinceramente Sinceramente no han ayudado Yo no voy a dar A un jugador del partido Hoy UCCG Televisión En el canal de fútbol Semifinales Entre Mandela Y Espartanos Espartanos ganando Desde el primer tiempo 1 por 0 Al momento con Rodas Pelota con Aguilar Cuidado ¡Epa! ¡Penal! ¡No! ¡Penal! 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 ¡Hay penal! ¡Penal! ¡Penal, señores! ¡Esto se cae! ¡Penal! 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 ¡Penal para Mandela, señores! Le digo algo No me pareció penal No me pareció penal Me parece que se equivoca el árbitro Unten atención, señoras y señores Desde los doce pasos Rodas y la responsabilidad Del empate ¡R todas, gol! de Mandela, Mandela, Mandela Mandela, Mandela, vamos llega cruzado, se juega el porte que emoción que se viene acá tendrá que terminarlo en cualquier momento porque si no uy, uy, no, no, no por eso, por eso está jugando gratis pelota larga, Ferra Tenorio, Arangel que la doca solo Villamar, peguele directo, no hay penal acá, que pasó acá no hay penal, no hay penal, cuidado cuidado, lo boquillé no, no hay penal, no hay penal ya si lo pitaba era ley de compensación me parece que no hay penal, bueno, esto está espectacular, esto está espectacular a nivel de la Champions, estamos acá en la Matulic es increíble lo que está ocurriendo, dame, dame fuego dame, dame fuego, dame dame fuego señores, saludos a toda la gente que está en Sintonía, saludamos a toda la gente que está en Sintonía, señores, con el señor Andrés atención, cuida rápido la gente de Mandela la saca señores, hay penales hay penales, hay penales acá en la Católica, momento crucial ha llegado la hora cero, penales entre mandantes, saben que es una lotería atentos por Espartano, ranque gol gol espartano llega la cámara con los equipos atentos, sí señor va Aguilar tranquilo, Aguilar, 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 Aguilar gol gol de Mandela uno de uno, vamos oye, la de Coca para la tribuna va Ponce, Espartanos Esparta, gol gol espartano espartano dos de dos Ponce muy fuerte al por tiro es cobarde espartano pancho gol gol de Mandela 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 señoras y señores momento clave frente de Villamar gol espartano gol rojo Villamar rojo Villamar y es el turno Gurexo 1-2 1-2 Gurexo la tapa al portero la tapa al portero la tapa a Escobar sí señor Escobar 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 Espartano señoras y señores les dije hay que tener va Pérez el 3 Pérez 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 gol gol vamos Espartano está cerca están cerca muchachos de la gloria están cerca de la gran final Silva bueno señoras y señores hay un clasificado Pangulo gol 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 de Mandela de Mandela de Mandela de Mandela Escobar señoras y señores ahora es el momento responsabilidad Tenorio Tenorio a la final Tenorio a la final Tenorio gol espartanos a la final espartanos gol gol detenorio clasificando espartanos ahí está clasificado el cuadro de espartanos Escobar qué locura qué locura cómo lo hemos vivido señor Silva a la final